La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado que el próximo jueves abrirá 80 centros sanitarios 24 horas, incluidos los servicios de urgencias de atención primaria que estaban abiertos antes de la pandemia. Sí que les adelanto que el personal de primaria podrá optar por primera vez a realizar jornadas complementarias retribuidas y vamos a ayudar a todos los sanitarios en un momento en el que se ha destinado más dinero a la sanidad pública que nunca. Asimismo, Ayuso ha cargado contra la izquierda en la Asamblea de Madrid. Y aunque ustedes vayan corriendo a intentar azuzar y manipular las negociaciones para que no salgan porque se les acabaría las sedes electorales en todos estos puntos. De esta forma ha avanzado que se van a reforzar los horarios en los centros con más carga asistencial, adelantando la apertura de la atención para urgencias a las 5 de la tarde. Qué mala noticia, ¿verdad? A lo mejor van a tener que poner una pancarta a las 4. Estos centros pasarán a llamarse centros sanitarios 24 horas, a los que se añaden los 27 servicios de urgencias de los hospitales. Gracias por ver el video.